MÚSICA 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 Cirano... ¿ tapes? Estoy enamorado. MÚSICA ¡Solando, dejo! Roxana está enamorada de ti. Imaginaba un lugar en el que nunca he estado. Imaginaba un lugar en el que nunca he estado. ¿Y yo? ¿Puede ser otro yo? Si usted nos ayuda a joder a Sirano Fernández y sus tupamaros, el negocio se dispararía. Señora, esto es una guerra. Tomé la decisión de unirme a Sirano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!